La máquina Si queréis pasar alguno avisáisme que yo no me veo y voy despacio ¿Eh? A ver, espera un poco, deja ver para mi marcar esto que es de la noche A ver Yo creo que... ¿Cómo está el de arriba? Yo creo que por el de arriba si está bien No lo sé, espera a ver, déjame mirar a ver Sí, sí, sí Siga para allá Es que de noche pedís milagros Estoy a la aventura Sí, sí, abajo Doble frente ¿Tengo tal asunto? Sí Estoy de nuevo Sí ¡Qué ruta! ¡Qué más ruta! Sí ¡Vete esto! ¡Cantilota! ¡Cantilota! Hay un árbolito aquí Yo creo que hay algo que hay que hacer ¡Hostias! ¡Qué ruta vaya con los rumines! ¡Jajaja! Es que me la pego Que vienes, sin luz o malgo? Ostia, como no te deja Jorge una? Ostia, yo que no veo ni con luz No se como te arregles Cuidado que hay una piedra ahí Y otra aquí Ojo aquí Ostia, como deterioro este camión Este camión antes pasaba perfectamente Eh? No, no, no Ya ves que está limpio No, 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 no No, no... Esto de día mejora, ¿eh? De día mejora bastante, no vayas a pensar. Pero aquí no espesoría hasta el patrocin. A ver, vamos bien. Cuidado aquí, tronco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Que va! ¡De noche de chungo! Yo no sé como veis. Yo voy con luz y no me veo. De día esto bajas, ¿eh? Está un poco arcilloso. ¿Eh? Baje delante de la bici. Ahora, que hay que dejarse ir, lo que pasa es que tiene allí esa alcantarilla chungo. Esa alcantarilla guapa. Esa alcantarilla ahí... Chungo chungo. Vamos a ir hasta la Gallega por la carretera, porque si no... Toma, toma, toma. Toma. Que librada acabo de tener contigo, Manolo. Ah, por aquí os vais a dejar sitio, vais pegados. Ojo a este calellón que resbala, eh. Ojo con el calellón, eh, que resbala bastante. No, tengo aquí. Ojo con el calellón. Esa alcantarilla guapa. Esa alcantarilla guapa. En el calellón es una sola gala. Esa alcantarilla guapa. Si, no. No, no. Vamos a dejar más despacio pasar. Vamos a dejar más despacio. 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 Vamos a dejar más despacio.